hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de keyshot el día de hoy vamos a concluir un proyecto que hicimos este el día lunes vamos a hacer el render de este reloj este reloj lo modelamos el día lunes la intención es de que nos quede lo más parecido a esto de aquí si quieres modelarlo por ahí este tengo el vídeo o también si quieres adquirir este modelo si quieres comprarlo también te lo puedo facilitar puedes preguntar por ahí si quieres tener un curso de modelado de renderizado de lo que tú quieras puedes preguntar bien vamos a hacer un archivo nuevo esto lo voy a descartar y en este archivo nuevo vamos a rastrear nuestro archivo no es fácil a menos de que hayas instalado mal tu keyshot no vas a poder arrastrarlo tal cual de esta manera vamos a aquí abrir aquí lo abre sin ningún inconveniente pero si tienes mal instalado toquillo lo que puedes hacer es guardarlo como reino 5 y en reino 5 si te lo va a respetar es muy sencillo lo que vamos a hacer aquí solamente es como para hacer este cierre del proyecto vamos a venir un entorno yo siempre utilizo este si quieres algún otro está perfecto porque utilizo este porque tiene bastante brillo tiene contraste lo que resalta sobre todo las partes metálicas también vamos a venir aquí vamos a venir un respaldo que respaldo utilice yo déjenme ver aquí no sé si fue éste no fue éste pero yo creo que voy a utilizar este estos respaldos tú los puedes encontrar son imágenes jpg los descargas en tu computadora y vienes aquí a importar y de esta manera los puedes colocar yo voy a utilizar este también vamos a venir aquí a los materiales primero vamos a venir un glas y vamos a ver este un sol y plas chequen cómo se darán cuenta cuando yo arrastro alguno de estos dos elementos no me deja ver la parte de adentro esto es porque es un cristal sólido pero podemos venir un a un básico y ya nos va a dejar ver la parte de adentro si también vamos a ver aquí creo que está en una capa diferente ok vamos a venir a los metales aquí si quieres seguir los pasos como yo en específico lo puedes hacer aunque puedes elegir tus propias tu propia combinación no vamos a poner un aluminio a esta parte tal vez cuando yo lo puse aquí si quieres que no brille tanto le das doble clic y aumentas un poco la rugosidad también podemos venir algo aquí y decirle que queremos esta parte de aquí no igual si no quieres que brille tanto puedes comentar un poco su rugosidad ahora aquí viene algo interesante primero vamos a entorno vamos al suelo reflejos en el suelo ok esta parte también la voy a agregar de este mismo material que era déjenme ver aquí es que tengo varios materiales gold esta parte de aquí y déjenme ver si este también está de gold ok aquí aunque ya vi por qué está vamos a darle clic derecho desenlazar material de ubicarlo siempre lo pierdo que está aquí y ahora si nos permite agregarle un gold nada más a este si tú quieres cualquier otra combinación puedes elegir cualquier otra combinación como te había comentado nosotros vamos a elegir algo parecido a esto voy a ocultar esta parte ocultar parte para que aquí le pueda agregar un silver a esta parte de aquí ok le doy doble clic y le voy a agregar un poco de rugosidad también a esta entidad que está aquí en el fondo le vamos a dar doble clic vamos a la parte de texturas vamos aquí a la parte de diffuse o color y les comentaba que yo descargué una imagen ya negra con fondo o con unas líneas blancas y lo tenemos de esta manera ver si esta parte la quiero poner metálica la quiero poner de plástico aquí ya está de plástico voy a poner mostrar todas las partes mostrar todas las partes que para que se vea nuestro cristal lo voy a hacer hacia la parte de atrás y basta con elegir alguna vista interesante por ejemplo aquí también si consideras que esto está muy amarillo que esto está muy brilloso o como tú lo hayas considerado bien déjenme ver si utilice el mismo silver y golf a ver este es golf si creo que sí silver aluminio aunque ya vi si consideras que eso está muy muy brilloso si está muy amarillento puedes venir aquí a la parte de entorno y puedes venir aquí a bueno están los ajustes o el editor hdr y en la parte de abajo por ejemplo si está muy amarillo puedes bajar un poco la saturación y le quitas ese tono amarillento vean si si tú dices sabes que necesito más contraste a que hay más contraste más brillo menos brillo yo le voy a poner un poquito más de saturación creo que por ahí puede estar bien también repito si quieres combinar colores por ejemplo vamos aquí a materiales voy aquí al platino y puedo poner un platino aquí vean es más lo voy a poner así ahorita les enseño la diferencia es de el proyecto anterior y de este creo que me gusta más así tal vez y porque es nuevo no pero ya teniendo esto estos materiales asignados vean que es muy fácil trabajar aquí voy a venir aquí a el renderizado que es de render vamos a elegir una ruta bueno primero debemos de guardar esto no lo voy a guardar archivo guardar como aquí le voy a poner reloj 2 guardar y chequen voy así ahora si mi ventana de render render designó aquí una carpeta le pongo seleccionar designó aquí qué propiedades quiero y si quiero hacer más de un render puedo poner aquí este añadir trabajo si quiero por ejemplo otro de aquí y otro de acá por ejemplo yo quiero uno de ahí creo que ahí se ve bastante bien añadir trabajo y lo único que debo de hacer es cliquear en procesar cola voy a cliquear justamente aquí y ahorita nos vemos vean ya acabó mi renderizado ahorita se los muestro pero lo que me faltó decirles es que aquí mismo cuando vas a render aquí en salida te pregunta por el tamaño y cuántos píxeles por pulgar a quienes generalmente se trabajan en 300 o 72 dependiendo si es para pantalla o para impresión pero aquí puedes elegir justamente el tamaño todas estas opciones en algún momento se las explicaré pero de momento vamos a guardar estoy aquí y aquí tenemos el anterior que está un poco saturado y este de aquí que es el que acabamos de generar así de sencillo es generar este tipo de este de renderizado y bueno espero que te haya gustado con este concluimos este proyecto si quieres participar o si quieres decidir qué proyectos hacemos generalmente o más bien de vez en cuando pongo por ahí una encuesta en donde la gente vota y decide qué modelamos cómo lo modelamos y demás entonces suscríbete si quieres participar y tomar decisiones aquí en lo que es el canal y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es Guillermo Urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y